Oye, vamos a cantar ese tema que ya conocen En todo el mundo es un pelo, lo dice así Dile que el dinero no sabe, se va a llorar Cuéntame, vamos a cantar Es cuando llenos, como Es que se va a llorar, es que se va a llorar Es que se va a llorar, es que se va a llorar Dile que el dinero no sabe, se va a llorar Como Oye, esto viene a cantar fuerte Es que se va a llorar Dile que el dinero no sabe, se va a llorar Y eso va a tener limitado con problemas P � cobr religion no sabe, se va a llorar Que el dinero no sabe, se va a llorar Dile que el dinero no sabe, se va a llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!